Bienvenidos a la segunda parte de los Altos de Jalisco. En este video exploraremos la belleza y la cultura de esta fascinante región del occidente de México, desde sus pintorescos pueblos hasta sus tradiciones arraigadas. Descubriremos por qué los Altos de Jalisco es un destino imperdible. Únete a nosotros mientras nos sumergimos en la riqueza histórica, la deliciosa gastronomía y la calidez de su gente. Antes de comenzar gente, quiero decirles que ya somos 7000 seguidores. Muchas gracias a ti que eres parte de esta comunidad. Y si aún no te has suscrito, hazlo, para que te lleguen todos nuestros videos y seas parte de esta gran comunidad. Ahora sí, comencemos. San Miguel el Alto Bienvenidos a San Miguel el Alto, un encantador pueblo ubicado en el estado de Jalisco, en México. Con su atmósfera tranquila y sus coloridas calles, este lugar es perfecto para disfrutar de una escapada relajante. En San Miguel el Alto podrás visitar la impresionante parroquia de San Miguel Arcángel, un hermoso templo de arquitectura colonial que te dejará maravillado. También puedes pasear por el jardín principal, un lugar perfecto para sentarte a disfrutar de la vida local. Pero no todo es solo historia y arquitectura en San Miguel el Alto. No te puedes perder la deliciosa comida típica de la región, prueba los exquisitos tacos de birria, las gorditas rellenas de chicharón prensado o el tradicional pozole, platillos que te harán chuparte los dedos. Así que si buscas un destino pintoresco, lleno de cultura, historia y sabores únicos, San Miguel el Alto es el lugar perfecto para ti. No te arrepentirás de visitar este tesoro escondido en Jalisco. Ven y descúbrelo por ti mismo. Encarnación de Díaz Esta localidad hasta el 2020 tenía un registro de 53 mil habitantes aproximadamente. Se localiza a tres horas y media de Guadalajara por la carretera libre. Desde el ingreso al municipio se siente un ambiente místico y cultural. Y una de las primeras paradas tiene que ser la plaza principal y la parroquia de la encarnación. Recorriendo las calles aledañas verás varios puentes antiguos que complementan la experiencia del municipio. Después de explorar un poco y deleitarte con la parroquia, será momento de emprender tu travesía al Museo de las Ánimas, en donde encontrarás momias. Sí, momias en Jalisco. Este museo se encuentra a 5 minutos del centro. Es muy accesible llegar tanto en automóvil como a pie. El Museo de las Ánimas se encuentra a un costado del panteón municipal. Tiene un costo de 20 pesos y en él se exhiben artefactos que fueron utilizados en la Guerra Cistera. Así como una capilla octagonal donde se muestran 24 cuerpos momificados. Dentro de la capilla también se encuentra la Virgen de la Soledad y en el centro la mayor atracción del lugar, la momia más pequeña del mundo. También podrás visitar el Panteón del Señor de la Misericordia, declarado Patrimonio de la Humanidad. Este panteón fue oficialmente construido en 1865. Sin embargo, la historia nos dice que desde 1826 ya se enterraban personas en él. OJUELOS OJUELOS Su nombre se debe a que en el momento de su fundación existían muchos ojos de agua en el municipio. El municipio cuenta con suficientes atractivos naturales, edificaciones históricas y arquitectónicas de todo tipo, lo cual atrae a muchos visitantes y esto representa un importante factor en el desarrollo económico. Como para convertirse en poco tiempo en un destino solicitado por los viajeros nacionales e internacionales. San Diego de Alejandría La localidad de San Diego de Alejandría está situada aproximadamente a dos horas y media de la ciudad de Guadalajara. Cuenta con una población aproximadamente de 6.000 habitantes según el Inegi. En las primeras décadas del siglo XIX, este pueblo era tan solo una ranchería llamada Puesto de San José de la Laja. En 1850, el nombre de San Diego de Alejandría se tomó en honor al arzobispo Dr. Diego Aranda y Carpinteiro, quien autorizó la construcción de la capilla y del primer párroco, Alejandro Navarrete. Promotor de la construcción de la capilla y del albañil, Alejandro Heredia. Constructor de la capilla a la Santísima Inmaculada Concepción. En 1886, el primero de mayo, San Diego de Alejandría tuvo categoría de pueblo y su municipio pertenece al departamento de Lagos. De Ocaltiche Gracias a descubrimientos arqueológicos, se cree que el primer asentamiento data del año 1187. De Ocaltiche es un municipio de 40.000 habitantes aproximadamente y se encuentra a tan solo dos horas y media del centro de Guadalajara. En Teocaltiche puedes encontrar desde artesanías prehispánicas pasando por edificios coloniales tan antiguos como la conquista misma. Con tan solo dar unos pasos, puedes pasar de un edificio construido en 1545 a otro de 1670 y luego a otro de 1700 y así por cada rincón del centro histórico de la cabecera municipal te encontrarás rincones llenos de historia. Pero Teocaltiche tiene otros atractivos turísticos que van desde haciendas hasta ojos de agua termal y también mucha, pero mucha comida como el pan francés blando la longaniza el tejuino las micheladas guasanas y mucha variedad más de comidas, bebidas y postres que te encantarán. Villa de Hidalgo Villa de Hidalgo recibe el nombre en honor del padre de la patria Miguel Hidalgo y Costilla Los primeros pueblos que habitaron la región fueron las naciones chichimecas nombre que daban los mexicas a un conjunto de pueblos originarios que habitaban el centro occidente y norte del país algunos de sus monumentos históricos son el Santuario de la Virgen de Guadalupe Iglesia de Nuestra Señora del Refugio Parroquia de la Santísima Trinidad la Casa del Cura y la Plaza Principal que está frente al jardín también cuenta con atractivos naturales como los paisajes de la Sierra de Laurel los rayos y de las presas Villa Hidalgo y González Gallo su exquisita extronomía se basa como la mayoría del estado de Jalisco en Pozole birria tamales chorizo y longaniza encurtidos de camote y calabaza tequila y ponche espero que te haya gustado esta segunda parte de los pueblos de los altos de Jalisco te recuerdo que al final te dejaré la parte 1 para que vayas y la veas déjanos en los comentarios qué lugar nos faltó y si quisieras que visitáramos alguno de estos regálanos tu like y suscríbete para seguir creciendo esta comunidad y nos vemos en la siguiente aventura y Gracias por ver el video